y mis chupeticas de pollo bienvenidos a un nuevo episodio ya me conocen soy pinceladas un mega saludo espero que estés bien me imagino que hiciste clic por la miniatura así te voy a explicar cómo vas a ser baneado posiblemente ojo posible si cometes una de estas acciones pero quédate atento al vídeo para que sepas cómo va a ser cómo va a funcionar en el vídeo de ayer te expliqué lo que trae el 2021 en el contexto de robots armas titanes y en particular pedí las características de un robot nuevo de apoyo que se llama de meter o de meter bueno la cuestión es que si no has visto el vídeo puedes ir haciendo clic en la descripción te voy a dejar el enlace para que estés al tanto de lo nuevo en este vídeo te voy a explicar cinco cosas cinco aspectos que fixonic público en uno de sus vídeos informativos que me parecen importantes te lo voy a resumir te lo voy a explicar y ojo te voy a añadir una información que yo saqué de otra fuente también buena también oficial para que estés al tanto de las cosas no se te olvide en el comentario fijado te voy a dejar el enlace al vídeo del concurso de la 100 núcleo para que vayas y puedas ganarte una de estas es muy fácil participar solamente tienes que ver el vídeo yo te explico allí que tienes que hacer no se te olvide darle like a este vídeo y suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido ok gente aquí les voy a mostrar un vídeo de los temas les aclaro esta información es totalmente sacada de un vídeo de pixón y les voy a dejar el enlace del vídeo en la descripción para que ustedes si quieren ver todo detallado pues puedan ir no se les olvide que los vídeos de guardados tienen subtítulos yo más de un vídeo de los he ayudado a colocar los subtítulos en español entonces por favor activen los subtítulos y sepan de qué va la primera noticia de verdad que pues es un tanto no se dicen que en este 2021 en los primeros seis meses ellos van a acomodar el sistema de apuntado la amiga para que funcione bien para que puedas disparar al objetivo que fijas y la amiga no se cambie ojo yo lamentando mucho tengo que decirles que esta información ya la he escuchado varias veces ya varias veces han intentado acomodar esto no sé por qué no ha funcionado bien si tú sabes por qué déjame en los comentarios a ver si se sabe algún tipo de información extra así pero bueno la promesa es que en los primeros seis meses van a acomodar eso la segunda es esto yo ya les había hablado de esto pero oficialmente en la actualización 6.8 se viene este nuevo sistema de reporte cómo va a funcionar ojo con esto atención si una cuenta recibe demasiadas denuncias el sistema alerta al equipo encargado y este equipo va a revisar el estado de esa cuenta a ver si ha cometido algún tipo de acción ilegal ha hecho trampa etcétera ojo no tengas miedo si le vas a recibir mucho hate quizás de algún tipo de comunidad denunciar tu cuenta si tu cuenta no ha hecho nada malo no le va a pasar nada así ojo uno de los términos de servicio y de uso de pixonic es no hacer mal uso de esto así que ojo con estar denunciando sin tener bases la siguiente noticia que sí me parece un poco pues interesante pero no sé si tiene sentido los robots y las armas tienen un sistema de liga si no sabes de lo que estoy estoy hablando coloca wiki fandom guard robots en google y te aparece una página donde te explica muchas cosas y vas a buscar en los componentes en los robots o en las armas esa palabra que aparece aquí y el sí útil y ahí te dice de qué liga es el robot bueno en este 2021 van a incluir un icono para que tú sepas de qué liga es ese robot con el que estás batallando personalmente me parece un tanto sin sentido no sé si malentendí esta noticia pero me parece un tanto sin sentido porque de que de qué cambia de eso bueno si te sale un hoc y tú tienes un carnage igual te va a violar no hay necesidad de que tú sepas que es liga liga máxima es el robot sí pero bueno me gustaría que más bien más bien te dijera si es mk 1 o es mk 2 me parece como que más interesante porque si tengo un robot mk 1 y el sistema me dice con un icono que es mi enemigo mk 2 pues trato de cambiar la estrategia para no ser destruido tan fácil déjame tu opinión acerca de esto que van a implementar en este 2021 no hay fecha estamos en esta noticia sé que a más de uno le va a gustar yo en lo personal les aplaudo esta iniciativa al juego van a introducir en este año 2021 un sistema de torneos de escuadra cómo va a funcionar bueno los equipos se van a enfrentar durante una temporada van a acumular puntos y los mejores posicionados van a obtener premios ellos dicen que van a ser premios únicos ojo no sé qué tipo de premios van a hacer sí ojalá que sea algo distintivo que te diga campeón alguna esquina o algo así súper súper genial y te dé como si ese caché con los testos allí yo tengo la skin de campeón de escuadra algo así me gustaría a mí lo personal quizás sea platino quizás sea plata bueno no sé la cuestión es que esto se viene este año pero antes de eso van a acomodar el sistema cómo funciona hacer una escuadra si te van a acomodar bueno actualmente para invitar a sus aliados a la escuadra tienen que ser de tu plan o tienen que ser contactos por facebook sí entonces van a colocar la opción para que tú puedas invitar a personas a jugadores usando el ida súper genial me parece esta opción me gustaría que fuese como un modo de juego aparte para que las escuadras vayan y jueguen eso y dejen en paz los otros modos de juego porque es verdad que actualmente el matchmaking está hecho una mierda discúlpenme de las vainas como son o sea es una vaina loca 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 el matchmaking cómo está funcionando en ciertos momentos del día ojo no todo el día porque hay momentos del día en que el matchmaking funciona un poco mejor bueno gente déjame tu opinión acerca de esto qué te parece en qué va a beneficiar a los jugadores uno un sistema de torneos de escuadra me parece bastante bastante bien finalmente esta noticia está muy buena para el top 100 de liga leyenda les van a dar premios también únicos no sé qué tipo de premios como les digo pero la cuestión es que los van a premiar y me parece muy positivo porque esa gente le echa bastante pierna para estar en ese top pero ojo acá la noticia esta información no es oficial simplemente yo la busque por medios confiables y gente que conozco el juego hablando de este tema cómo funcionar todo este sistema de reporte cómo van a darle premios a la liga leyenda etcétera bueno mucha gente de liga leyenda lamentando lo mucho comparten su cuenta entre varios pilotos ejemplo yo soy el dueño no tengo tanto tiempo y será puesto a uno dos o tres amigos del clan o conocidos la cuestión es que si tu cuenta es denunciada por eso por esa acción esa acción es ilegal yo cuando estaba hablando de este tema yo dije bueno pero eso no es ilegal me dijeron claro que sí y me mostraron algunos términos de uso de servicio de pixonic yo les voy a mostrar unos para que ustedes más o menos sepan de qué va pero si quieren saber todos los términos les voy a dejar el link en la descripción para que vayan y los lean si la cuestión es esta gente que me parece bastante pues bastante interesante porque sé que hay gente que comparte la cuenta no intentará obtener información de inicio de sesión o acceder a la cuenta de otro usuario y recopilar información personal de otros usuarios si eres dueño una cuenta no la puedes compartir porque puede ser penalizado cómo se van a dar cuenta pues simplemente por el uso de las ip si tu cuenta juega ejemplo en europa y de repente está en el servidor de américa etcétera etcétera y así van pues se van a dar cuenta por ese uso si yo pregunté qué pasa con la gente que juega con bpn y pues me imagino no me dijeron nada pero me imagino que en ese caso ustedes tendrán que explicar su situación con el bpn otra cosa que ha pasado con gente que me ha contactado por facebook yo no tengo nada que ver con venta de cuentas de otras personas yo no me meto en nada de eso pero sé de gente que ha sido estafada gente incluso de mi clan que ha intentado vender cuentas y se las han robado bueno la cuestión es que con este sistema vas a poder denunciar también ese tipo de acciones ilegales vas a poder decir tal cuenta fue vendida no sé qué no sé qué bueno así que ten cuidado con eso si vas a comprar una cuenta ten mucho cuidado de que alguien envidioso luego no te la vaya a denunciar porque es una acción ilegal sí y bueno aquí dice que no utiliza el servicio para realizar realizar servicios de pago como subir de nivel o servicios de recolección de artículos sin más o menos lo que me explicaban con esa norma es que bueno hay gente que le paga a otros jugadores para que les ayuden de subir de nivel los robots etcétera etcétera eso también puede ser penalizado que sería como compartir tu cuenta bueno gente me despido espero que este vídeo les haya parecido bastante informativo déjenme sus comentarios en la cajita y no se te olvide darle like y suscribirte al canal bye bye y y y y y Gracias por ver el video.